¿Les resulta esta nueva estrategia de irse? Porque vuelve a nosotras de compañía, Pamela. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo creo que Chile Edición es probablemente el canal que va a empezar a corregir de manera más profunda y clara su pantalla. Un canal que después de tener un fracaso en áreas importantísimas, como es el área matinal, por ejemplo, y de bajar bastante sus ratings respecto al año anterior, va a hacer una corrección profunda y yo creo que la va a hacer por el camino correcto. Creo que ya se deshicieron de Jordi Castel, de Cristian Sánchez, que anda llorando por los pasillos, y los otros se desharán de Eva en el horario matinal y harán un matinal en serio para empezar la mañana. Luego seguirán con una competencia nuestra que yo creo que pondré el énfasis donde hay que ponerlo, que es en el periodismo de farándula. Creo que, salvo el área dramática, donde coincido con el profundo análisis de ese verdadero Humberto Eco, que es el líder de ellos en las comunicaciones nacionales, efectivamente es allí donde está una de las áreas más febles que no van a ser modificadas. ¿Tú? Y yo creo que van a modificar su área de la tarde, ya terminó Gingo, y que esto se va a notar mucho. Y me parece que eso es en la dirección correcta. Las iluminadas en este cuadro son un peón más, no me parece que ellas sean significativas. Y yo creo que como muchas veces en la programación, se trata sobre todo en ese caso de contraprogramar. Contraprogramar, explico brevemente. Más que lo que ellos pueden hacer con las iluminadas en Chilevisión, es lo que pueden hacer sacándolas de Megavision. Neutralizando allí, cierto, un punto importante que ha tenido en el año recién pasado Megavision. A mí me parece que ni ellas ni nadie tiene nada que hacer en el área de teleseries por el momento de Chilevisión. Pamela. Que es un área que va para abajo. ¿Y Michael Roldán habrá optado bien en quedarse acá? Bueno, Michael Roldán entiendo que de partida la noticia que tú cuentas es una noticia vieja, porque esto sucedió aproximadamente en noviembre del año pasado, la oferta que recibió Michael Roldán. O a lo mejor salió de nuevo. Y a mí me parece... Es que te quieren de nuevo. Y a mí me parece que probablemente Chilevisión va a reforzar con periodismo todas sus áreas, sobre todo la franja del mediodía y la franja matinal. Y eso está perfecto, que lo hagan con la mejor janta. El programa de Fulvio Rossi con Julio César Rodríguez, juvenil, ya no se hace, Felipe. Se no se hace. Yo no estoy tan de acuerdo con... Con Guido Vallejos. Y producido por Jaime Román también. Yo no estoy tan de acuerdo con Pamela Quiles. Yo creo que las cosas se están haciendo de mala manera. Yo estaba viendo ese canal en la noche. No se están deshaciendo Jordi Castel. El Jordi Castel tiene un programa horroroso, exitosísimo en la noche, en el cual se presentan los flights como algo que hay que cambiar, como que finalmente si uno pone el cuchillo para otro lado, uno es mala persona, como una cosa imbécil. Y estuve viendo también ese programa Hazme Reír, que había partido muy bien con un monólogo de Antonio Godanovic y después aparece Tony Svelte con un humor que era horrorosamente homofóbico al punto en que Tony Svelte decía matrimonio homosexual. Solo decía eso y todo el público así... Y cuando ese es finalmente el programa que estáis poniendo al aire, con ese público... Pero yo creo que la gente entiende lo que me refiero. Yo veía... No, 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 no me enojo. Es que cuando vi Hazme Reír y vi la rutina de Tony Svelte, a mí me gusta el humor homofóbico, lo siento. Sin embargo, encontré que este era mal hecho. A mí me hace reír. Lo siento, no sé, me pasa en mi cabeza. A mí me hace reír cuando está bien hecho, este era... Y cuando yo dije, Bel, yo dije, ¿qué trago? No, no sé cómo decirlo porque no quiero... Pero, ¿qué están comiendo en televisión? Que están inventando estos programas, básicamente. Porque nadie es capaz de poner esos programas al aire porque son horrorosos en todo nivel. ¡Gracias!